Bueno mi gente, empezamos en un video más aquí en Aventuras en Familia JC, nos acercó mucho mi amor, Aventuras en Familia JC y estamos aquí con Steven y con Fran que por ahí está también. Y se está bañando. No, ya se bañó, no se está bañando, ya se bañó. Por allá tenemos a Fran, queremos entrevistarlo ahorita en este preciso momento antes que se me vaya. Este, vamos a hablar de la llamada que le cayó cuando estábamos en el envío, solo de escuchar de trabajo le da sueño. Solo escuchar de trabajo me siento cansado. Vaya, explíquenos que fue la llamada que le cayó cuando estábamos en el envío, que la gente quería saber y la dejaste incógnita. Bueno, pues para los 80 que estaban ahí o más de 80, no me fijé muy bien cuántos eran los que estaban en el envío de ahora. Vieron que yo recibí una llamada y que ahí nadie puso una cara de asustada. Steven, por favor. Es que te escuché lo que dijiste. Entonces, la llamada que yo recibí, como les he contado en videos anteriores, fui a meter papeles a una empresa y me dijeron que esperaba la llamada. Resulta que me llamaron y me dijeron, eran las seis y media, me dijeron que me querían ahora mismo. Y van a decir, ¿cómo ahora mismo? Si ya es noche. Y pues sí. Por eso puse esa cara yo cuando escuché. Mi mamá me puso a cara y yo por eso me comporté así también, porque me llamaron para, permíteme, estoy hablando. Entonces me dijeron que me querían ahora a las 10 de la noche para ir a trabajar, cosa que se hace bien raro, aunque no tanto, porque hay bastantes personas que trabajan. No soy primera persona, pero a mí se me hace algo raro y una actitud un poco, no un poco, bastante nervioso, porque nunca he trabajado de noche. No sé lo que iré a hacer. Bueno, me explicaron un poco la llamada, no la gran cosa, y pues nunca he trabajado de noche, así que iré a ser mi primera vez trabajando de noche. Este, a lo que yo entendí, voy a, este, a, a, como a direccionar unos trailers, porque llegó un barco, van a descargar el barco y van a estar llegando trailers y hay que ir a hacer, como que señas, donde van a llegar los trailers, o no sé. Algo así les entendí yo, ahí luego les explico lo que haga. Ay, estoy bien. Sí, eso mismo, eso mismo, por eso vieron que yo puse esa cara, porque la verdad es que esa llamada la estaba esperando Fran antes de que iba a meter los papeles el lunes, el lunes fue que fuiste a dejar esos papeles, y entonces te dijeron que esperaras la llamada. Entonces, ya ahora es jueves, y, este, no había recibido ninguna llamada, y luego en que estábamos en el en vivo le cayó la llamada, y como yo estaba pendiente de, de que, o sea, él cuando le hablan sus amigos, obvio no contesta así, o cuando, contesta diferente, pero contestó así bien civilizadamente, dije yo, del trabajo. Bueno, le hablaron, y como, ya, ya más o menos creo que Kevin te había dicho, ¿verdad?, que es posible que te llamaran en la noche, porque ya, ya vieron que tenés medio de transporte, es posible que te llamen en la noche, te dijeron. Entonces, dije yo, a ver qué día le llaman, y a ver si no le llaman en la noche, entonces yo estaba pendiente de eso, y cuando escuché que te dijeron a las diez, que vos dijiste a las diez, dije yo, ah, pues sí, del trabajo le hablaron, y hoy a las diez, dije yo, me hubieras hecho las del tiktok, aquel que te conté. Y entonces, este, y la verdad es que yo me pongo preocupada, primeramente porque es de noche, y segundo es porque tiene que viajar en moto, como dijo Fran, y, y este, la verdad es bastante, andar en moto es bien, bastante peligroso, pero como dice Fran, hay que encomendarse a Dios, uno cuando sale, siempre hay que encomendarse a Dios, y confiando en que todo va a salir bien, y que no, y que no va a pasar nada malo, porque uno a veces siempre tiene pensamientos negativos, pero siempre hay que confiar en Dios, que él es el que nos cuida, él es el que nos protege, así es de que yo, desde que escuché que dijeron de que iba a ir de noche, me sentí así como preocupada, y yo creo que también Chris está preocupada, saluditos a Chris, que creo que también está preocupada, y este, y porque, como dice Fran, viajar de noche, en esos caminos, están solos, o este, bueno, que esté sola en la carretera, es algo beneficioso, porque que el día me fijé yo, el día que fuimos a la clínica, que íbamos de emergencia, por lo del animalito, este, ese día, vi que las calles estaban bien solas a esa hora, o sea, es más favorable manejar, pues porque no hay mucho tráfico, pero aún así, siempre es bastante, este, como te quiero decir, preocupante, pues, y otra cosa es que, no el, no solo el camino va, sino que, el lugar donde va a ir a trabajar, no sabemos que a qué va a ir, qué lo van a poner a hacer, su primera vez en, en un trabajo, digamos, en una empresa, porque ya había ido a trabajar, digamos, en fobial, como ayudante de albañil, y todo eso, eso, eso es el único trabajo que has hecho, Boba, no, digamos, en una empresa así, eh, seria, como, como ahí donde vas a ir, este, no, no, o sea, no, no, no había trabajado nunca, pues entonces, es su primera vez allí en su, en el trabajo donde lo han llamado, esperamos en Dios que, que todo le vaya bien, y que, y que, este, que Dios te cuide en el camino, porque, como te digo, yo me quedo preocupada por lo de, por lo del camino, especialmente por lo del camino, que es bastante peligroso, pero, como decís, vos mismo, hay que confiar en Dios, y que todo, te vaya, y que te vaya muy bien, y que, y que le llegas al trabajo, y que, este, que primeramente, Dios, todo te salga bien. Bueno, ahora me toca a mí hablar, y, este, como usted lo dijo, al principio, este, uno tiene malos pensamientos, pues yo luego siempre he tratado de tener buenos pensamientos, pensamientos, siempre he tratado de confiar en mí mismo, en que si puedo, en Dios que me acompaña, y en que no me va a pasar nada malo, si me da nervio pensar, porque nunca he viajado a estas horas en la noche, bueno, si aquel día que me va a quedar sucia, pero ahora voy a ir a un lugar más lejos, los nervios son más, y así, entonces, me siento nervioso, pero a la vez confiado, y, este, quiero agradecer también a Cris, como usted lo dijo, a Cris, este, ella estaba preocupada, me estaba diciendo, pensalo bien, vos sabes que te pueden salir más oportunidades, y cosas así, pero yo le digo que, este, debo intentar, porque, este, no todos nacieron, este, ya aprendidos, todos iniciaron desde abajo, Minuta, Kevin, este, me dice, este, dale, me dije, mira, yo me estoy ganando bien, me dijo, tengo un buen puesto, me dijo, pero no, no comencé aquí, me dijo, yo comencé desde abajo, me dijo, así, quiero que vos también, este, comencé, y, este, le hagas huevos, me dice, y, este, ya sabes que vas a conseguir algo mejor, me dijo, ya pronto vas a estar en una plaza, me dijo, vas a estar ganando mejor, me dice, entonces, quiero agradecer a Minuta, que él me está ayudando, este, a Cris, que se preocupa por mí, y yo hasta le hablé en Dios, y le dije que no esté preocupada, y, este, también, este, le escribí a Ernesto, porque yo me siento bastante en confianza hablar con Ernesto, porque él es una persona que, que da buenos consejos, Ernesto es alguien que da, este, que lo aconseja a uno, me dijo, este, anda tranquilo, tenés cuidado en la carretera, no manejes loco, me dijo, y, este, anda bien, me dijo, pues, hace lo que te digan que hagas, me dijo, vos allí te van a explicar, me dijo, porque como son no, te van a explicar lo que van a hacer, me dijo, entonces, quiero agradecer a Ernesto también, y también a un suscriptor, ustedes lo conocen, a un Roberto, yo le escribí, y aunque él me dijo, este, está bien rara la cosa, me dijo, porque, este, no es normal que te llamen así en la noche, y te digan, venía a trabajar a estas horas, porque yo aún no tengo la plaza, supuestamente yo quedé al pendiente de que me llamaran, y me dijeran, qué íbamos a hacer, qué día iba a iniciar a trabajar, pero, no esperé, nunca esperé que me llamaran en la noche, y presentarme esta noche, no lo esperé, pero, como ya les digo yo, ya les dije a ellos, con lo que les digo que estoy agradeciendo, y a ustedes también les digo, yo voy a probar, voy a intentar, y como he dicho siempre, yo estoy joven, puedo conseguir mejores oportunidades, si no me gusta el trabajo, si no me pagan bien, o no están bien las plazas, que digamos, o lo trabajan de noche, de una vez, yo no me quedaré allí, voy a buscar otro lugar donde trabajar, porque ahorita no estoy como que obligado a que andas a trabajar, tenés que, tenés una hija que mantener, tenés un hijo que mantener, no, entonces yo ahorita lo estoy agarrando con calma, porque sé que puedo encontrar una mejor oportunidad, y sé que los tiempos de Dios son perfectos, y Dios le tiene planeado algo mejor a uno. Sí, así es, por eso, pero, como te decía Ernesto, como te decía Ernesto, de que, de que vayas a probar, y a intentar, también Kevin, también que, que está ahí por, por medio, porque, eh, todos, todos los, los que vamos, los que trabajamos, creo que todos iniciamos desde abajo, o sea, cuando vamos a un trabajo, nadie llega aprendido, todos vamos a aprender en algún lugar en que vayamos, entonces, así me pasó a mí también, cuando yo me fui a trabajar por primera vez, uno no sabe lo que va a ir a hacer, pero, conforme el tiempo, uno va agarrando más práctica, y va haciendo más amigos, eh, va conociendo más el trabajo, y así es cuando uno va aprendiendo, pero, como vos decís, tampoco estás obligado a estar en un lugar donde no te gusta, o no te pagan bien, o, o porque yo sé que en la noche, el, el, la, las horas son mejores pagadas, porque, pero, pero depende, porque, este, no sé, en el lugar donde te van a poner, y, este, como, como decís, vos no te han dado plaza todavía, nada más, vas a estar como un auxiliar, quizás, ahorita, va, entonces, este, si vos tantías de que no, de que no te conviene, pues, tampoco vas a estar obligado a estar ahí, va, así es de que eso era lo que les queríamos comentar, mi gente, este, pedirles ahí también sus oraciones para que mi hijo le vaya bien, muy bien, y que yo sé que él es un buen muchacho, y que lo que quiere es, este, trabajar para poder salir adelante, yo creo que todos, eh, como les decía, todos iniciamos desde abajo, hay que, hay que ir a aprender, y si, ni acaso, te sale, pues, Dios sabrá los planes que tiene para vos en el futuro, así es de que, muchas gracias, mi gente, por estar siempre con nosotros, muchas bendiciones para todos, que te hagan una linda noche, ya Fran ya tiene listas sus cosas, ya se va a ir, eh, que decirte, decirte nada más que Diosito te bendiga en el camino, eh, a donde quiera que estés allá en el trabajo, que Diosito siempre te proteja, eh, ahí vamos a estar siempre pendientes por cualquier cosa, bendiciones, mi gente, que te hagan una linda noche.